¡Ay! Me quiero escapar a una isla del Caribe. Soy una bióloga marina frustrada. Si yo fuera un superhéroe, también ayudaría a salvar los arrecifes de coral. Necesito ganar experiencia para tener trabajo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Museo con propósito!